¡Gracias! El hermano cuando comenzó en la carrera de alabanza, dijo que a Dios se le daba bajo el corazón. Y él dice que, mi corazón entona la canción. Dice, ¿cuán grande es Él? ¿Cuán grande es nuestro Dios, hermanos? Y eso es lo que quiero interpretar esta tarde. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!